Este rayo láser representa la luz emitida por los dispositivos digitales. Este es un lente convencional, el cual se puede ver que deja traspasar y no bloquea nada de la luz azul. Estas son nuestras gafas Poliespecial Strafast, que cuentan con un lente de tecnología Blue Protect. Como se puede ver, la luz azul no puede traspasar este lente. Si pasas largas jornadas de trabajo frente a una pantalla, no dudes en contactarte con nosotros y empezar a usar los beneficios de Ópticas Proteger y sus lentes inteligentes.